Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 11 y Mish, y este es un abuelito. Es el día del inicio, del cambio, del poder espiritual sobrenatural. Su animal, el cocodrilo. En el 11, los caminos se abren para nosotros. Y Mish es la energía que nos invita a sentirnos dentro de nuestra madre, en esa matriz, en donde teníamos alimento, cuidado, donde no nos hacía falta nada. Así mismo nos protege una gran energía que va más allá de todos. Sintamos esa energía. En esta trecena, con Chuen, disfrutemos el sentirnos sostenidos. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón? Gracias. Gracias. Gracias.